Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a hablar del review de la pelicula de Fate Kaleir Linger Prisma y la pelicula de... esta que continua ahora si la historia pero bueno vamos a ver que tal hizo esta pelicula, lo hizo bien, debio ser un anime, que cosa se salto del manga y... vamos a ver, hay quejas por aqui, pero bueno empecemos ok, tenemos que la pelicula inicia con el equipo maligno simplemente platicando vemos que esta esta Erika, o digamosle Pandora de una vez esto va a ser el full spoilers obviamente de fondo vemos que pues Julian dice que va a cumplir su plan pero parece que no le queda mucho tiempo porque Darius pues ya esta tomando control de su cuerpo y vemos que esta aqui de chismosa esta Beatriz bueno luego nos saltamos a las protagonistas Ilia como dije nos ponen que Shiro les conto la noche anterior su historia de como fue que pues Miyu llego al mundo de Ilia y todo esto y vemos que es un inicio tranquilo, hay unas peleas de nieve y bueno, aqui falto algo que bueno osea esta pelicula como que pone las cosas pero no las pone por ejemplo la escena de donde llegan después de la guerra de nieve osea la guerra de nieve si paso pero hay una escena muy divertida la cual no me quejo que la hayan quitado es una pelicula se supone que en medio de la guerra pues Ilia va perdiendo asi que llama Angélica y esta pues aparece a ayudarles en la guerra de la nieve pero vemos que aqui Angélica pues se la pasa dentro de la casa durante toda la guerra de nieve y bueno lo que si me voy a quejar es que quitaron la escena del baño pero aun mas importante, tambien ponen, les digo esta pelicula como que pone pero no lo pone esta estan haciendo cambios de ropa y hay hasta bromas de que Basset pues simplemente lleva su traje todo el tiempo en el manga esta la escena donde hacen que se ponga un vestido e incluso Angélica tambien despues de esto vemos que Tanaka sale de la casa porque algo pasa aqui vemos que se dan cuenta de que Ilia y Tanaka no estan aqui vemos una pequeña referencia que esta rubi tiene una forma de camara la cual en el manga tambien lo tiene y en las letras de la camara pone Kinoko una referencia al creador de Faze Stay Night Kinoko Nasu luego vemos que Ilia llega a la escuela como tal y ahi se encuentra la Erika Chan la cual le dice que la mate para poder salvarla revelando pues su verdadera forma y pues Ilia se queda como que WTF esta escena en el manga, tanto aqui, creo que esta muy bien plasmada Ilia asustandose, vemos que de repente hay una guerra aparece esta Beatriz, ya hemos mencionado antes en los trailers que hemos visto esta escena es totalmente original de la pelicula Beatriz nunca llega a atacar a Miyu, por lo tanto esta pelea no existe en el manga mi queja es que la pelea esta bien, osea ver a Miyu instalada con la carta de Basakar esta bien pero si tenian tiempo para meter algo original mejor hubieran adaptado mejor el manga porque se saltaron cosas clave que vamos a mencionar mas adelante no lo fanservice de la guerra de nieve o el baño o el cambio de ropa cosas que si son importantes que no pusieron pues la pelea como dije esta bien, no es la mejor de la pelicula para nada y esta en mi top de pelea de Kaleid pero pues esta bien, vemos que el efecto de Basakar es que no pueden estar instalados mucho tiempo porque empiezan a perder la cordura, el Mad Enchantment de los Basakar que existe pues desde siempre vemos que aparece Shiro y Kuro para ayudar, claro que todo esto tambien es inventado Shiro en ningun momento pelea en el manga porque se nos da a entender que pues ya no puede esta al limite, creo que mas adelante se nos deja claro que vemos que queda todo cansado entonces cuando estaban a punto de explotar Julian le dice vente, no es momento esta escena no existe no la estes arruinando asi dejan de alargar el relleno y pues todo bien, todo bonito y empiezan a contar ahora si la escena de como se encontró con Erika y empiezan a platicar en el manga tambien sucede, asi estan en la mesa platicando simplemente que aqui rushean toda la deduccion toda la investigación por asi decirlo en el manga y paneles donde estan investigando aqui simplemente mencionan dos o tres cosas y ajá pues dicen ah, es Pandora, la caja de Pandora que bueno, no me quejo como tal, es una explicacion de puro texto y esta bien, supongo que van a entender lo clave meten las cosas clave del manga sin alargarlo innecesariamente esta muy bien manejado el tiempo aqui para una pelicula lo clave de esto es que Shiro y Miyu pues no conocen la caja de Pandora pero si a Pandora y Rin deduce que la caja de Pandora nunca ha sido abierta en este mundo y quiero aclarar que en el manga se ve mas epico como llegan a esta deduccion ok, cambiamos de escena donde pues estan regañando a Beatriz pero simplemente platicar un poco y ya volvemos con Pandora resulta que pues como la caja nunca ha sido abierta puede haber desesperacion o esperanza dentro de la caja dependiendo pues de la version de la leyenda del mito y aqui mencionan, si el mundo se va a acabar es mejor pues salvar unos cuantos y no todo a lo que las chicas pues no estan de acuerdo pero los adultos tienen cierta razón en esto en vez de una extincion total que se salven unos cuantos seria lo correcto un dialogo que aqui omitieron totalmente que en el manga pasaba mucho antes es que ya habian revelado esto de que pues los Ainzgore tienen la salvacion de la humanidad y pues se preguntan que como mago que harias a lo que Lubia responde firmemente seguir con su investigación de llegar a la raiz como heredera de los Edelfeld una respuesta que pues a mi me gusto y se me hizo si muy acorde con lo que haria un mago cosa que pues aqui debieron de haber puesto pero no pusieron ahora si vemos la parte donde Shiro no va a pelear porque pues ya esta el limite ahorita que peleara pues relleno, rellenazo y pues vemos una escena muy emotiva la cual si es muy bonita donde Miju pues descubre todo esto que Shiro es lo que queria que aprendiera en el nuevo mundo por eso la mando a que conociera la felicidad la amistad el querer proteger algo y se avienta un discurso muy bueno y bueno empiezan a indagar un poco de la carta de Beatriz para poder reganarle y vemos una escena que Kuro tiene una bala para que? no, no lo dicen en toda la pelicula omitieron totalmente esta escena supongo que la quieren guardar para despues por eso es entendible que la omitieran pero pues es pelicula aqui una de mis quejas es si, no debio ser pelicula debio ser anime una anime capitulos normales ya que son muchos capitulos de manga y se supone que se estuvieron esperando años desde la pelicula de Kaleid de Shiro para poder esperar al manga y una vez que tuvieron el material necesario para animar bien hacen otra pelicula y se comen muchas cosas esta bala se le da a Shiro no voy a hacer mucho spoiler porque como dije muy seguro lo explican ya despues porque ya sabemos que ya dijeron que van a a dar mas anime no dijeron si va a ser otra pelicula otro anime o ovas pero ya hay confirmado mas anime de Kaleid pero bueno Ilya se levanta porque pues va al baño pero se encuentra que esta hablando esta Angélica con Shiro lo cual nos vemos que Shiro se ve decepcionado ya que Angélica como es una muñeca su enojo fue falso lo cual también me decepciona porque le quita cierta cierta sazón a su pelea prácticamente y pues aquí empiezan a explicar un poco de como funciona esto de que un humano que murió así como los demás participantes de la guerra todos estaban muertos pero los Science War utilizaron su magia de desplazamiento para meterlos en muñecos pero esto tiene un costo al desplazar a un humano algo se pierde sean recuerdos emociones o algo y pues mencionan que Angélica perdió el 90% de sus emociones y que pues aprendió a fingirlas Ilia escucha todo esto y pues de la poca emoción que le queda también se revela que pues Angélica es la hermana mayor de Julian que Julian no está muerto y pues le pide a Ilia que lo salve entonces el equipo de recepción aquí simplemente va a estar dando soporte a él no sé simplemente van a hablar mientras que las demás van a la guerra junto con Bassett que Bassett está rotísima para ser una humana aparece Beatriz y aparece Julian aquí deciden separarse Ilia y Bassett contra Beatriz y Kuro y Miyu van con Julian aquí viene una parte muy buena Ilia preguntándose por qué está peleando esto me gusta mucho o sea la evolución de Ilia como protagonista a muchos no les gusta a mí me encanta porque vuelvo a repetir haciendo énfasis en la primera temporada que era una niña tonta que al final vemos que deja a Miyu le vale le vale simplemente le vale y quiere terminar con esta recolección de cartas para volver a su vida normal y cuando Miyu está peleando contra Bassett vemos que Ilia no tiene intención de ir pero al final va una Ilia que le valía todo en la primera temporada a una que está haciendo estas preguntas lógicas de por qué estás peleando no simplemente nos vamos a agarrar a golpes a muerte tiene que haber una razón y quiero descubrir cuál es esa razón es un cambio pues que las experiencias que ha tenido a mí me gusta a mí me gusta mientras tanto aparece Sakura Berselot la cual pues está loca es Sakura loca bueno bueno empieza empieza la pelea rushadísima se asaltan pues diálogo de la pelea del manga pero quiero decir algo esta pelea en lo que es epicidad la película cumple pero no en emotividad esta pelea en el manga es buenísima tal vez la mejor del arco de este arco final de Ainsworth y falla la película totalmente en transmitir las emociones de los sentimientos de Beatriz la pelea como dije es épica las partes épicas si las tiene de acción pero falla falla brutalmente en la parte emotiva el mangaka pues hizo dos portadas variantes resaltando pues la escena final cuando la vence pero bueno vamos a ver qué tal la pelea como dije épica aquí se sacan esta cosa de la manga donde combinan la carta de Raider que es Medusa con Basakar y según por que es una Basakar se vuelve loco y aparece la Gorgona aunque no sé creo que Basakar como tal es más fuerte que la Gorgona ¿no? ¿no? bueno no importa detallitos la de Fader and Order que aparece en el anime de Babilonia pues aquí aquí aparece Install mientras tanto la pelea de Sakura creo que la pelea de Sakura es la mejor adaptada en el sentido de que pues no pasa mucho realmente es la pelea más cortita la más X la que bueno la que está simplemente para hacer tiempo la pelea final contra Julian y Beatriz es lo mejor del manga y esta contra Sakura es X muy X así que si realmente es lo hicieron bien si me podría quejar de algo es que les faltó algo que si pusieron pero no pusieron como dije esta Kuro está diciendo que va a salvar a Sakura porque es como ella y por eso la quiere matar y bueno vemos que Kuro llega al límite y utilizan a Hassan Aizaba que como sabemos es el viejo de las montañas que tiene varias versiones de Asershin el brazo maldito 100 caras el King Hassan en este caso la que hizo contrato o la que se conectó con Niyu fue Serenity pero bueno volviendo a la pelea están calando mucho las peleas interrupciones empieza la pelea contra la Gorgona Ilia y esta loca utiliza los huts de la petrificación y como dije la pelea en sí es muy buena el CGI no me quejo la verdad no se usó mucho en esta pelea como tal la parte que más me podría quejar del CGI fue esta parte cuando se arrastra y esta cosa del suelo se ve horrible pero son pequeñísimos segundos las partes 2D de la pelea están brutales me encantaron creo que es la mejor pelea de la película esta pelea pero como dije falló en la parte emotiva entonces te empiezan a contar cómo fue el mito de Thor de cómo fue envenenado por los 9 steps o pasos que Ilia le está dando pero resulta que no funcionó y luego están deduciendo ah le dijo su padre entonces resulta que es otro espíritu heroico llamado Magni algo así mitad titán mitad Thor no me acuerdo y pues Ilia pierde su fusión de Borgona y queda solo con Bazzacar volviendo con esta loca ahora utiliza sus listones en el manga aquí se saltaron algo importante explican que es su elemento de los números imaginarios que es el que tiene Sakura en Faye Stainite y aquí no menciona nada de eso simplemente de si tocas esos listones como espíritu heroico vas a morir es prácticamente los mismos listones que utiliza como Dar Sakura en Faye Stainite y Heaven's Field si los toca va a absorber al espíritu heroico vemos cómo funciona en Heaven's Field y pues aquí te le explican que son los imaginarios pero aquí la película lo omite pero quiero recalcar que esta parte es mucho mejor llevada que el manga esta parte donde está hablando de ah tú eres la hermana menor de Shiro ya me acordé de ti y pues esta parte es buenísima la actora de voz la Seiyu de Sakura se lució con esta parte la animación del ojo el efecto que le pusieron al filtro donde parece presión se nota la presión se nota el miedo me encantó esta parte y bueno aquí la parte es súper rara deciden atacar y usar el roll breaker de adiós cómo vences a Sakura Kuro intentó la técnica Heaven's Field se vio la tecnología de las películas pero no se leyó la novela así que falló aquí hay algo súper raro suelta la daga y se la pasa Sakura en el manga es prácticamente igual y es como no, no entendí tal vez me perdí de algo no sé por qué se la pasa o sea no sé por qué la suelta simplemente hace un swing un golpe para clavársela pero pues la daga al menos que se la haya aventado no, no es que no parece que se la haya aventado se la iba a clavar directo con todo y mano porque la suelta no, no entendí pero bueno vemos que pues roll breaker también destruiría a Kuro pero bueno la siguiente escena todavía intenta salvarla pero viene una parte muy buena muy buena el fragalash animado se vio muy épico me encantó cómo se vio todo el disparo la secuencia a mí me encantó animada vemos que aquí destruye el núcleo del espíritu heroico y volvemos a cambiar de escena Miju utiliza G-Bulk para destruir a Sakura y resulta que falló G-Bulk fallando tú esquivaste mi tiro inesquivable saber aquí también funciona bueno el chiste es que no tiene corazón pero le duele a Sakura y sal es muy graciosa esta escena Sakura empieza a gritar y salta y se va es muy gracioso perdón es muy graciosa esta parte luego empiezan aquí es donde empieza a fallar totalmente o sea te empiezan a poner es lo que digo la película no da para más te ponen las cosas pero no las ponen ponen flashbacks porque resulta que los rayos que están pasando son sus memorias ya que destruyeron el núcleo de Thor ya que esta carta tenía tanto el núcleo de Magni como el de Thor el Fragral destruyó al de Thor y se descontroló y resulta que la última jugada de esta carta es que va a utilizar las memorias o sea el ser de la persona para crear rayos y mientras pues más rayos gaste las memorias se van a ir destrozando y vemos que aquí hay flashbacks bien rarísimos de ¿y estos quiénes son? ¿estos quién poronga son? y pues resulta que son los recuerdos de Beatriz pero no te explica nada de estos recuerdos el manga pues como dije así estos tipos resulta que son bullies las cuales le hacían bullying a Beatriz por el color de su cabello y resulta que fue Julian quien la protegió de estos tipos y vemos cómo se va desarrollando la relación entre ellos y cómo es que surge el amor de Beatriz hacia Julian cuando eran pequeños y la parte de la muerte oh la parte de la muerte qué lamentable qué lamentable la película qué lamentable que no le diera el tiempo necesario es que no animaron bien esta parte simplemente ponen imágenes sin contexto ok esta parte es muy buena para los memes voy a explicar un poco narrando antes de continuar la parte de la confesión de Beatriz que debió ser exactamente la parte del abrazo pero pues resulta que Beatriz se le iba a declarar a Julian ahora sí que es con lo que han estado jugando más o menos en la película de que le quiere decir algo pero nunca lo hace resulta que Beatriz le había mandado una carta a Julian para que viniera al parque y en lo que esta Beatriz está confesando lo cual debería ser una escena bonita ella está de espaldas a lo que está viendo Julian y los paneles intercalados son muy buenos ya que vemos a Beatriz feliz confesándose mientras que los paneles de Julian son una cara de espera algo no está bien y boom cuando le dice que le gusta vemos de fondo la escena de los escombros en la película vemos simplemente cuando ya está destrozada pero es que en el manga te da un boom tan grande esa parte ver cómo está el apocalipsis detrás en la confesión y ya vemos cómo está Beatriz está aplastadísima Julian la quiere sacar pero es que la película no transmite nada de estas emociones simplemente lo épico de las peleas luego te explican la parte donde ella despierta después de ser muerta dentro del muñeco y te dicen que ella perdió el amor por él y aquí la película continúa la cual animó muy bien esta parte pero sin el contexto real de los flashbacks no da mucho que decir aunque aún así me llegó bastante en la película porque pues también ya conocía el manga vemos cómo te explican que perdió esto que no tiene ningún propósito realmente para pelear porque perdió el amor que sentía por Julian pero hoy día le dice que eso también es una mentira porque a pesar de que perdió ese amor aún así se volvió a enamorar de él y esa parte es buenísima buenísima 10 de 10 en el manga obviamente como dije quedó mucho mejor la película si fuera un anime hubiera transmitido mejor esto y si hubieran podido porque porque bueno más adelante te hacen bien los flashbacks diálogo por diálogo de Julian con Erika lo cual pues es bueno y bueno aquí se saltan también varias cositas Ilia simplemente se va igual esto pasa en el manga Ilia rápidamente se va pero te da en contexto de que Ilia le volvió a dejar la carta de Bazzacar después de vencerla porque se volvió aliada prácticamente Bazzacar se queda hablando un poco con Beatriz aún más sobre los sentimientos lo cual le da más valor a esta pelea pero la película se salta a todo esto la relación de Beatriz le faltó a la película le faltó bastante a la película ok continuando Ilia va hacia Julian y pues como dije empiezan los flashbacks aquí se animan bien los flashbacks de Julian con Erika diálogo por diálogo lo cual debió ser también con los de Beatriz imagínense que en estos flashbacks de Julian con Erika simplemente tuvieran puesto el tenedor como una imagen sin texto ni nada y la parte donde va corriendo con el tenedor y luego ya la parte de su muerte así como están viendo en el vídeo sin texto sin diálogo ni nada es como que algo triste pasó pero pues no te explican el que pasó F por Beatriz debió ser un ánimo en la película y pues bueno Ilia como siempre ella quiere saber su razón porque cree que quiere salvar a Erika pero resulta que la quiere matar Julian la quiere matar mientras tanto Kuro y Miju llegaron no sé cómo dentro del cubo a hablar con esta loca de Pandora Miju también quiere escuchar la razón por la que sufre porque está haciendo todo esto y resulta que lo que ya sabemos Pandora está ahí lleva desde hace seis mil años y no puede morir hasta que la caja se abra y pues para eso tiene que ser el fin del mundo o alguna estupidez así pero tanto Miju como Ilia dicen que eso es una una farsa o sea si quieren buscar la libertad eterna de la vida eterna de Pandora pero eso no es todo falta algo esta parte es muy buena también las caras que están haciendo demuestra que están mintiendo no es lo que de verdad quieren simplemente se distorsionó su objetivo con el tiempo y pues Darius que está loco y aquí hacen una comparación con Shiro y Shiro también fue arrebatado todo horriblemente le quitaron a su Sakura le quitaron a su hermana su mundo se destrozó pero aún así continuó sonriendo y esta frase de Miju me gusta mucho ese no es tu deseo y yo como Grial no te voy a considerar un deseo falso niña boba bueno volvemos a la pelea ahora si empieza la pelea que como dije está bien adaptada no está mal no está mal le faltaron cositas también del manga pero en general no está mal la pelea más destrozada en el sentido narrativo creo que fue la de Beatriz también aquí le saltó un poco de contexto de Ilia como es que llega de Saber Lily a la forma de Arturia Rey en el manga dejan en claro hasta Julian se pregunta como es que puede sacar tanto poder del rey Arturo y Ilia dice el rey que llevó consigo los sueños y esperanzas de todas las personas dando por pues es la cara de Faye Stagnite como te vas a saltar esos diálogos y la playa como tal es buena si ya hay aquí las espinas las espinas algo feas es mi queja las espinas algo feas y pues mientras siguen peleando hay diálogo y esta parte también me gusta mucho que Ilia le dice si tu ves a alguien sufriendo y que puedes salvar que es lo que harías Ilia le dice que va a extender su mano y pues esto deja al Julian como que porque brilla tanto se enoja mucho sus circuitos mágicos pues está muy roto Julian ¿no? peleando mano a mano con Excalibur y bueno aquí empiezan a lanzar rayos láser se volvió esto Dragon Ball cambia a Raider utiliza su nuevo Final Dance pero no es suficiente para ganarle a Julian cambia a Bazzacar lo cual pues se protege del ataque empiezan a pelear un poco más y como dije aquí se están animando bien los flashbacks dándoles bien el contexto justificando emotivamente no tanto por darle acción a la pelea sino que justifican las emociones y la narrativa del personaje y de lo que quiere lograr Ilia la parte de tú perdiste esto este es nuestro objetivo y ahora sí el contexto bien bien explicado mi deseo no es matarla simplemente quería que sonriera acabar con su maldición para hacer que sonriera y tuviera una vida decente normal y feliz y luego le dice eres tú como Shiro y se empieza a crecer de que son unos niños tontos y por eso perdió aquí aquí también faltó algo ponen pero no lo ponen en el manga esta escena es mejor te dicen que tienen los mismos ojos que él tenía cuando era niño y te ponen una imagen al lado comparando a pues el Julius niño la cual le da mucho más mucho más valor a la escena y bueno de repente Miyu y Kuro destruyen la parte y salen de la caja de Pandora empiezan a decir que el verdadero propósito de Julián para utilizar dos griales es uno para abrir la caja y el otro para destruirla porque pues iba a destruir todo el mundo pues intenta destruirla pero pues como sabemos su poder no alcanza pero esta Pandora le dice que ha sido feliz que estos últimos 10 años ha trabajado para su felicidad para salvarla pero a pesar de que ya todo se acabó no acabó este Darius termina por completo su transformación y vemos una escena muy buena la verdad de Gilgamesh junto con Tanaka donde ha estado Tanaka toda la pelea pues ajajaja ajajaja sorpresas entonces este Darius como dije completó su este hechizo de que cada heredero se va a convertir en él que pasó con Julián no sé esto no esto es para spoiler y vemos que Pandora pues a ver que quiere hacer este loco aquí aquí no sé es que también un error es que no es que esto no va para película la película termina con que Darius utiliza su magia agarra la carta de Kuro y la destruye y fin eso es todo que está pasando aquí ok y esto de la carta de Kuro obviamente si pasa en el manga pero no no en el momento que aparece Darius es como es película se saltaron todo antes de que suceda la destrucción de la carta de Kuro hay pelea de por medio las tres pelean contra Darius es una pelea muy buena si hubieran hecho la película de dos horas pues hubiera alcanzado el tiempo para animar bien y pues no sé si la siguiente temporada metan todo eso que falta antes de la carta de Kuro porque esto arruina muchas cosas y recuerden la escena que dije de la bala la bala es muy importante también en esa parte es que esta parte de Kuro no es algo que la estén usando como cliffhander para la secuela esta parte es de las mejores de todo el manga por no decir que van a llorar sin meter mucho spoiler no pueden jugar así con los sentimientos de esta escena y bueno que puedo decir en conclusión esto no daba para una película no es tan basura como Kamen de hecho no es basura esta película de Kaleid es buena si le tengo que dar una calificación sería un 7.5 pero no daba para película como dije se estuvieron esperando mucho para que hubiera material para animar y se lo comen así de la nada no está bien la pelea de Sakura X no importa la verdad la pelea contra Julian creo que fue lo mejor adaptado como tal a pesar de que también tuvo sus detalles y este final que utilicen así esta parte de Kuro no queda para nada espero que continúen pero hagan algo tipo Dragon Ball Super que animaron las películas o sea vuelvan a animar todo este arco pero con detalle lujo de detalle porque la película no le hace justicia al manga para nada la película de Shiro si estuvo bien para película pero esto no daba para película son más capítulos es más material y hay contexto de mucho texto y saben que es lo peor la escena final después de los créditos esta imagen que están viendo esto es después de que derrotan a Darius porque ponen en esta imagen te están dando un spoiler horrible que no tiene nada que ver que va a ser Gilgamesh que va a ser Tanaka que está pasando porque está Ilya con ellos donde está Kuro donde está Miyu donde está Darius que pasó con Darius no tiene sentido esta imagen aquí para nada aunque es pura promoción de edición limitada del Blu-ray pero si la película es entretenida como dije no es un Camelot eso me alegra bastante la película es buena se puede ver funciona como secuela de lo de más canon pero como dije reanimar todo esto a formato anime capítulos funcionaría mejor es lo que debieron hacer con tanto material ¿cuántos años esperaron? el manga avanzó lento pero ya tenían mucho material y esta imagen como vemos es prácticamente del siguiente arco del manga se acabó la guerra contra los science wars ahora que sigue te están dando la idea de que pues lo siguiente animar pues va a ser esto ¿no? la conclusión con Darius y este nuevo arco el cual el manga no lleva mucho por lo que también veo factible que animen todo esto desde cero para que le hagan justicia a la pelada con Beatriz que para mí es de lo mejor que tiene el manga y la película no le hace nada de justicia nada pero bueno supongo que esa es mi opinión debió ser anime no película pero no está nada mal pero bueno comentame aquí abajo a ti que te pareció si le gustó el like donde te pareció redes sociales en la descripción compartir y suscríbete nos vemos hubieran quitado la parte de Miju contra Beatriz digo si le iban a dar más tiempo a Beatriz que hubiera sido mejor lo del manga de su pelea contra Ilia contra Ilia el día no la verdad